Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Te espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos hablan, lo que nos dicen nuestros seres guías con respecto a tu personita especial. Primero que nada, lógicamente, concéntrate en tu persona especial, aquellas personas que por primera vez me están viendo, bienvenidas al canal, bienvenidos. Y tengo que decirte, no es que recuerdes porque si es la primera vez, pues no lo sabes. Pero mis lecturas son exclusivamente para el amor y el desamor, para el amor y para el desamor, porque a veces pasa que hay desamor, entonces hay que verlo como es todo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, cómo está todo. Últimamente, muy últimamente, porque eso depende, lo que las cartas digan, últimamente sale mucho que regresa. Bueno, si regresa, regresa. Si no regresa, pues no regresa. Ni modo, no podemos hacernos nada. No, la lectura no te corresponde entonces, si no la quieres aquí. Antes que nada, quiero sacar aquí una cartica para aquellas personas que quieren saber o se preocupan por su economía, qué es lo que está pasando con el trabajo, la economía. Son muchas las preguntas que siempre me hacen en los en vivos. Y vamos a ver entonces qué nos quieren hablar, nuestros guías para ti o qué mensajito. Un mensajito que tienes que tomarlo y considerarlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver entonces. Tomamos esta. Esta. ¿Y qué dice? Prepara tu presupuesto. ¿Qué significa esto? Prepara tu presupuesto. Que no tienes por qué estar gastando a lo loco. Muchas veces uno no hace su presupuesto o el budget, como dicen, ¿no? Y resulta que uno tira el dinero a lo loco y no sabe que la cobija se le está haciendo pequeñita para arroparse. La frazada se le está haciendo pequeña para arroparse, ¿no? Así dice, ese es el dicho que hay. Arrópate hasta donde te llegue la frazada o hasta donde te llegue la cobija. Entonces tú no puedes gastar más de lo que ganas. Eso es el error de muchísima, muchísima, pero muchísima gente que no sabe preparar su presupuesto. En el presupuesto, así como para dártelo muy rapidito y muy por encima, lo que tú ganas después de todos los impuestos que te saquen, lo neto que tú recibes, el dinero con tanto y sonante que tú recibes, tú tienes que dividirlo de esta manera. Mira, el 30% para los gastos de la casa, otro 30% para gastos imprevistos, ya va 60%. Luego un 30% realmente para, yo diría que como para guardar en el banco y el 10% que te queda es para que te lo eches encima, para que te lo comas, para que lo hagas lo que te dé la gana. Empieces a botar el dinero como tú quieras, pero es el 10%, pero ya tú tienes tu colchón asegurado, ya tienes en el banco para invertir o ya tienes en el banco para ahorrar y tienes tu colchoncito también para gastos imprevistos, ¿ok? Para el carro, la casa, se despichó un caucho, un neumático se acabó, un neumático que ya no funciona, la tubería de tu casa, etcétera, ¿entiendes? Entonces, así es como tiene que ir, no podemos gastar lo que no es nuestro, lo nuestro para nosotros realmente es el 10%, lo demás es necesario tenerlo en cuenta para que no te sientas ahogado. Ok, ahí te dejo entonces, prepara tu presupuesto. Ahora vamos entonces con los mensajes para los solteros y las solteras. Vamos a ver lo que nos dicen los solteros o lo que nos hablan para los solteros. ¿Qué nos tienen que hablar nuestros guías? ¿Qué nos tienen que decir nuestros guías? Vamos a ver entonces. Saquemos acá una cartita, acá, esta por ejemplo, y dice, Esto te encantará. Llegará alguien sin buscarle. Claro que sí, y eso es un hecho. Cuando uno no está buscando, es cuando llega. A ti no te ha pasado o no has tenido tú la experiencia. A mí me ha pasado. Cuando yo era joven, uno sin novio y las amigas con novio, los amigos con novio, y uno más solo que la una. Y uno dice, caramba, cómo me gustaría buscarme un novio. Entonces uno se va a fiestas, se va con los amigos, y si uno se emperifoya todo como para ver si consigue a alguien y no se le acercan ni las moscas. Basta que tú digas, ya no más, o que ya tú tengas un novio o una novia, cuando entonces se te acercan dos y tres. ¿No te ha pasado eso? Bueno, entonces ahora esto te encantará porque llega alguien sin tú buscarle. Entonces, felicidades. Sí que te lo digo. Y yo creo mucho en esto. Yo creo mucho, mucho en esto. Vamos a ver entonces ahora sí cómo están las energías de la parte de esa persona especial que tienes en tu mente, que ahorita estás pensando qué estará haciendo, o dónde está, o qué piensa hacer, o cómo va la cosa, o realmente esta relación que tengo va a durar o no va a durar, o esa persona que estoy conociendo, por fin vamos a tener algo. Vamos a ver qué nos sale, qué nos dicen las cartas, para dónde vamos, a quién se le puede estar leyendo. Entonces, saco acá. Aquí estoy viendo, pues, realmente que esta persona, por alguna situación, a vida o por haber, no está ahorita en la intención de venir a plantear nada. Nada, a replantear nada. Ahora, ahorita no hay intención. La carta de los pajes son cartas de intenciones. Y si estuviese así la carta, si hubiese salido así la carta, podríamos hablar de que esta tiene ahorita, está pensando, está mirando al pasado quizás, y está analizando la posibilidad de replantear algo, de venir a hablarte quizás y venir a concertar algo contigo. Pero resulta que salió la carta invertida, e invertida para mí, estando así, está mirando también al pasado, está mirando al pasado realmente esta, pero está mirándote como de lejos. Pero en todo caso, no está ahorita con la intención de querer plantear. Quizás lo que en realidad quisiera, podría ser, es el hecho de que seas tú quien vaya a darle, a dar el primer paso. Vamos a ver qué otra cosa más nos quieren decir las cartas. No, mira, es que esta personita, mira, mira, mira la actitud de esta persona. ¿Cómo te explico, mi querido, mi adorado? Aquí no hay más nada que hablar. Esto es una persona que tú la sabes, tú sabes muy bien. Te dejó como decir con los crepos hechos. Te dejó, como dicen por allí, como novia pueblo. Alguien que se fue, alguien que llegó hasta cierto límite, padeciera como que no quiso meter los pies en el agua, no quiso nadar muy hondo porque no sabía nadar, no quería meterse en lo hondo porque no sabía nadar. Quizás quería algo contigo, pero quizás como muy superficialmente, ya esto me lo está diciendo, ya esto me lo está hablando. Sí, señor, mira, tenía muchas cargas esta persona, tenía mucho rollo, tenía muchos problemas. Una persona que quizás llegó a tu vida en un momento que no debió haber llegado. Y lo que hizo fue que se colmó más de problemas, una persona problemática de todas, todas. Sí, señor, pero es alguien que en verdad, ¿por qué te digo todo esto? Porque fue una persona que en verdad no sabía para dónde agarrar, no estaba segura si realmente era contigo o quizás con alguien más. Me estoy dando cuenta que esta persona estaba entre dos aguas, pero que realmente esta es la hora. Y por eso esta persona no viene a replantear nada. Perdóname que te lo diga, pero así son las cosas. No quiere venir a replantear nada por ahora porque no sabe todavía qué siente. Es una persona que no sabe lo que siente. Y si tenemos esta conducta y si tenemos esta, digamos, este, este, ¿cómo yo te puedo decir? Este recorrido que tiene esta persona. Es que esto tiene una palabra, pero tengo que buscarla en mi mente ahora. Si tiene este récord, es el récord, es este récord que tiene esta persona de ser alguien un poco mentiroso, una persona o mentirosa, una persona que no estaba caminando derechito, no iba por la calle del medio, una persona que no es trigo limpio, que estaba aquí y estaba allá. Que a lo mejor tú ni siquiera te has dado cuenta, no te dices cuenta, esta persona te estaba, como decir, echando tierra en los ojos y no te dices cuenta. Entonces, la conclusión que sacamos acá, óigase bien, la conclusión que tenemos que sacar aquí es que esta persona no sabe todavía a dónde, por dónde ir, a quién entregarse. Estamos claros, es alguien que recorre y va para allá y va para acá y no se siente satisfecha en ningún lado y mira, tiene, sale con, por allí te estuvo haciendo el, te estuvo haciendo el, el kikirigui por allí con alguien, ¿no? Ahora, esta persona va a llegar el momento, y eso lo puedes asegurar, va a llegar el momento en que ya no se encuentra verdaderamente bien en dónde está, porque es una persona tan insegura, tan, tan impredecible, es una persona tan impredecible, que va a querer venir a buscarte de todas maneras igual. Y mira, aquí está la carta de la conversación, quiere venir a hablar contigo, pero está tomando decisiones, por cierto, tiene decisiones tomadas, viene a buscar una reconciliación contigo, también sí que te lo digo. Y prácticamente a un futuro a largo plazo, esta persona estará tomando decisiones. Va, va a llegar el momento, porque esto es lo que hay ahorita, no lo esperes ahorita, olvídate, no esperes ahorita a nadie, esta persona ahorita no va a venir, por lo menos a quien le estoy leyendo, no va a venir por ahora, porque se ha portado mal, no sabe realmente a qué palorcarse, como dicen. No es que quiera ser completamente libre, ni mucho menos, es una persona que siempre quiere estar con alguien, pero busca aquí, busca allá, pica aquí, pica allá, prueba aquí, prueba allá, pero nada, nada, nada le, nada le sirve. Es alguien completamente superficial, impredecible, no sabe ni lo que quiere, no sabe ni para dónde va, pero puedes jurarlo, la carta central aquí de esta pirámide es esta justamente, el hecho de que esta persona va a ir sabiendo y dándose cuenta todo el tiempo en su vida que ha perdido, todo el tiempo como lo ha perdido malamente, que nunca se comportó a la altura y por eso está perdiendo por aquí, está perdiendo por allá y no solamente contigo, perdió con mucha gente, sí que te lo digo. Entonces, ¿qué le toca a esta persona? Venir con el rabo entre las patas, venir a querer hablar contigo, tiene decisiones tomadas, viene sobre todo a una reconciliación, a ver si tú le quieres dar el beneficio de la duda, pero repito, recuerda que la trama dice que eso no es por ahora. Vamos a ver ahora entonces una cartita como esta, porque estoy segura de que esta persona te va a decir, te va a hablar y te va a decir y te va a convencer, pero claro, ya tú sabes, eso depende de lo que tú sientas, yo no puedo decir lo que tienes que hacer, eso es sencillamente tu decisión. Esto, ¿qué piensa, qué siente, qué va a hacer? No te quiere herir más, no te quiere herir más, puede ser que sea un acuario, un piscis o un aries, dice que no te quiere herir más, y bastante que lo hizo, ¿no? Bastante, por cierto, que lo hizo. Vamos a ver aquí, saquemos dos cartas más, porque sí que te lo digo que, como decir, sabe muy bien que se comportó mal, pero quiere un regreso. Sabe que, como tú nadie, sabe que tú realmente le diste, le diste mucho, muchas oportunidades. Y mira, por cierto, hablando de oportunidades, mira, se cayó esta carta, aclama otra oportunidad y tú, esta persona va a venir a buscar otra oportunidad. Eso lo puedes jurar, lo puedes requetejurar, que esta persona viene a buscar otra oportunidad y sacará el valor para buscarte. ¿Por qué sacará el valor para buscarte, mi gente? ¿Por qué? Porque sabe que se portó mal, que se portó muy mal, que no es un trigo limpio. Y que ahora, con todo lo que está pasando, con las vicisitudes que está pasando, de diferentes formas está pasando por este duelo, entonces necesita venir a buscarte, para ver si tú le das un poquito más de paz. Así que, ahí te estoy dejando, mi gente bella, mis divinos, mis divinos, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Un besito, nos vemos. Bye, bye.